qué tal buenos días bienvenidos a este análisis de pre market del día jueves 3 de agosto del 2023 mi nombre es jose luis y soy parte del equipo de happy team de yenuchú bien váyanme platicando si se está viendo bien si se está escuchando bien voy a colocar aquí este la advertencia y aclaración ahora la pueden ir leyendo mientras voy a ir saludando algunos de ustedes que tengo por aquí en el chat iniciamos ya varios saludos empezamos con sergio josé raúl iván adriana platíquenme de dónde se están conectando alirio luisa aire beti ya ir ana soraya roberto gabriel filiberto julio a todos bienvenidos y vamos a dar inicio con nuestra presentación del día de hoy para que ustedes también tengan tiempo de continuar haciendo su plan de trading si es que todavía hoy ya lo empezaron a hacer si no lo han empezado a hacer para que también lo puedan realizar bien hoy tenemos digamos 33 reportes importantes recordemos que hoy digamos el plato fuerte del día va a ser al cierre porque la presentación de los earnings tanto de amazon como de apple entonces hay que tomarlos en cuenta para que también y pudieran afectar el movimiento del día de hoy a las ocho y media regresando los reportes tenemos solicitudes iniciales de desempleo recuerden los jueves normalmente sale este dato y ahorita ya debe estar por salir entonces hoy está ya de hecho ya salió para que también lo puedan revisar pero 9 45 tenemos el pmi de servicios de lcp global y a esa hora hay que estar muy pendiente sobre todo que si estás iniciando a operar 9 y media apenas han pasado los primeros 15 minutos entonces son 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 reportes que normalmente hacen algunos movimientos de volatilidad en el mercado entonces tenerlo presente para que estuvo a centrar en ese horario y lo tengas ahí este anotado tengas una alarma algo que te indique para los que se encuentran dentro de sala de trading ahí éste lo iremos avisando con anticipación para que también estén preparados ya a las 10 de la mañana el pmi no más manufacturero del ism entonces en este horario están muy pendientes y metemos las operaciones tener cuidado que nuestros stops estén de acuerdo al al espacio donde estamos operando bien vamos a continuar y podemos observar que viven en premarket y pues la mayoría están amaneciendo tanto de los ctf como de las man en rojos y con gap downs que podemos observar dentro de lo que son las man bueno el caso de amazon y tesla que están haciendo gap up hay que estar pendiente como se va actualizando eso todavía hasta el momento amazon sigue con más punto 12 por ciento y el caso de tesla ya se fue a gap down está en punto 70 recuerden que esto hay que irlo actualizando porque va moviendo el mercado y lo que nos interesa es saber casi cuando ya esté la apertura en qué distancia hay o qué porcentaje hay con respecto al precio de cierre del día anterior sí entonces para que también lo tengamos ahí presente vamos a pasar ahora a la sección de lo que son los earnings es importante ver que el día de ayer fueron bastantes ser niños que presentaron al cierre algunas bastante interesantes como paypal shopify qualcomm occidental unity robin hood mercadolibre etc hay varias bastante interesantes no en todos vas a poder entrar ni todas las vas a poder operar entonces yo sería de la idea de observar cuáles fueron las que tuvieron los movimientos más interesantes revisar las configuraciones aquí no vamos a ver unas rápidamente pero esa sería digamos la tarea como dice y no cuando el mercado está cerrado y de hecho esto lo pudimos haber hecho desde ayer en la tarde para poder observar cuáles son los movimientos porque además se juntan las de hoy en la mañana también tenemos algunas que también están bastante interesantes bueno recuerda que tenemos los posibles implies move que es el movimiento posible que puede dar el mercado y tenemos algunas inclusive con dos dígitos como el caso de u de hud de meli de etsy o sea esas que presentaron el día de ayer en la tarde están interesantes y bueno de las que están hoy en la mañana solamente esté por aquí vía w con con dos dígitos pero bueno para que la tengamos este presente de si tienes alguna duda recuerda que tenemos el vídeo donde podemos estudiar un poco lo que tiene que ver con las estrategias después de arnitz entonces para que también lo estudies acá tenemos los movimientos que estaban dando hasta hace unos minutos y podemos observar de las del día de ayer yo las que les tendría el ojo pueden ser por ejemplo paypal que dio menos ocho por ciento chopify qualcomm y oxy y esas son las que tienen digamos gap apps junto con este hud y las que tienen gap apps están u que tiene 6.59 meli y por acá tenemos apa y dash dash la comentado este yenu está bastante interesante está en el ojo en las watch list que se les han compartido para los que estén esté dentro de la comunidad entonces para que también las la tengan presente y bueno hoy por la mañana de las que están dando movimiento interesante están siendo bot wood como tú le quieras mencionar w que ya también ya la habíamos este mencionado porque estaba con posibles dos dígitos mrna moderna que también está con 3.40 hasbro que también está positiva y bueno en regen si también está interesante con 3.88 entonces hay bastante donde pudieras ahorita tomar unos minutos antes de que apertura el mercado para ver cuál es la configuración que más te está agradando y puedas tener la posibilidad de hacer alguna operación con estrategia este después de hermes recuerda que esto se hace antes del mercado lo vuelvo a repetir porque no es cuando ya está el mercado entonces empiezo a entrar o intentar entrar en alguna de ellas porque empezamos a dar este palos de ciegos y ya tenemos de alguna manera definidas las configuraciones nos va a permitir a nosotros y tomar esa decisión bien acá pasamos rápidamente algunos de los gráficos y como es el caso de paypal que bueno tiene ahorita un bonito cap down y bueno ya venía con movimientos de retroceso el posible en player move era de 8.2 en el caso de choppy fight este aquí también tenemos el este el movimiento que ya venía haciendo está debajo de la zona de sma 50 entonces también para tomar en consideración el caso de de qualcomm que también es otra de las que esté interesante bueno ayer cerró en la zona de ma 8 pero bueno que ahorita con el movimiento que ya está dando también considerar cuáles serían los niveles interesantes con los que les pudiéramos operar oxy que también ya venía con retrocesos y aumentando el movimiento de retroceso observar que tanto pueda soportar esta zona de sma 50 y pasando ya otro tema diferente de lo que son los servings hay bastante no nos vamos a encasillar tanto en esa parte de los servings pero si hay mucho donde pudiéramos este trabajar el día de hoy con ellas pasamos a lo que son las que están en verde digamos el día de hoy que podemos observar en verde el día de hoy principalmente las chinas dentro de las chinas tenemos las del fx y y el k web que digo que nos llama la atención con respecto a algunos meses bueno que ahorita ya se encuentran los estilos los precios en cuanto a sus temas que se encuentra la ema 8 sobre la 21 todavía aquí hay un cruce que falta entre la 200 y la 50 pero bueno ya se está dando la configuración y el día de hoy se encuentra y con con este con cap down con un gap gap si dentro de también las que se encuentran en verde tenemos acá web ya no la puse que son las de internet y de dentro de los este digamos ya de acciones no no este no de fs tenemos a billy billy xp y mío hay algunas de ellas también como para que tú las revises y puedas observar porque el mercado ahorita en general está en rojo sin embargo está esta parte está en verde que otras cosas tenemos también en verde bueno recordar la revisión de las inversas y si tienes mucha duda de qué son las inversas bueno precisamente de eventos como bootcamp nos ayudan no solamente a ver cuáles son las las inversas sino también a poder seleccionar cuáles son las fases con las cuales tú pudieras en un momento dado seleccionar las que son más adecuadas en el momento que estamos viviendo para ello te vamos a colocar el lincito de bootcamp voy a colocar aquí la la imagen cita de bootcamp es la plataforma la página este es el bootcamp investment.com en donde tú puedes este colocar aquí si tú quieres ir al bootcamp le das aquí clic y ya te aparece esta página en donde te va a dar este cuáles son las opciones cuáles son los costos para que tú te puedas inscribir sí y regresando un poquito a lo que es el tema precisamente de lo que es este bootcamp y cómo puedo utilizar estas herramientas bueno precisamente de eso de eso de eso se trata que por medio del bootcamp tú puedas hacer la selección puedas hacer filtros puedas inclusive tener la posibilidad como el día de ayer no sé cuántos de ustedes por ejemplo el día de ayer cuando se dio el movimiento entraron en call ayer en el transcurso de la mañana y tanto en nasdaq o por ejemplo en el spx o sea en el spike es el que operamos no el spx y entonces para que también lo tengas presente y bueno acá observar que el día de hoy el día de ayer las que más verdes han sido por ejemplo el sqq el spx ayer nos preguntaban cuál es el inverso de lo que es el spa y bueno es el sh el psq el spx que algunas de ellas son apalancadas hay que tener cuidado pero bueno en un momento dado nos puede servir también para operar si es que nosotros no tenemos forma de operar este shorts o no estamos acostumbrados a trabajar también con contratos de instrucciones este input entonces perfectamente tú puedes hacer el el este la compra de acciones en ese qq que es la que normalmente nosotros ocupamos porque ese qq no sh precisamente esas son de las respuestas que lleno nos nos responde mucho cuando estamos en eventos como boot camps pues te invitamos a este a que asistas y si todavía no tienes tu entrada bueno ahorita es el momento para que tú pudieras adquirir el evento bien continuando con lo que es el spy ahorita lo que es lo que podemos observar es lo siguiente qué cosas tenemos aquí en la en la en la configuración lo primero que podemos observar es que el volumen más fuerte que tuvimos en días anteriores fue el día jueves de la semana pasada cuando vino el retroceso fuerte y luego posteriormente este intentó subir ahorita vamos a hablar un poquito de la regla que nos compartió lleno en twitter que tiene que ver con lo que sucedió en esta zona y luego el día de ayer que es lo que yo mencionaba porque el día de ayer no era para entradas en call bueno ahorita lo vamos a ver más claro en velas de este velas de una hora con nubes de chimoco pero regresando a la cuestión del volumen el día de ayer nos está dando un volumen también fuerte inclusive un poquito más alto que de la semana anterior aunque el movimiento fue menor que el del día jueves de la semana pasada bueno ahorita está dando un movimiento fuerte y está amaneciendo con un gap down pues también para que lo tengamos en cuenta ahora de lo que mencionaba de con respecto al día de ayer porque era un día para así o sí desde el inicio y tener la consideración de que pudiera hacer una continuación bajista bueno esta es una estrategia que normalmente se utiliza en cdi y que nosotros tenemos que tener así como que pendiente dentro de nuestras reglas que es lo que siempre lleno nos nos está mencionando que es tenemos una línea de al de bajos más altos que si la trazamos desde más por aquí abajo también este la pudiéramos tomar en cuenta hace el rompimiento en pre market de esa zona y luego hace el rompimiento de la zona de las nubes y posteriormente amanece con gap down y ya nos da ahí tres señales rompimiento de la línea de tendencia de bajos más altos rompimiento de la zona de las nubes y el gap down entonces normalmente ese tipo de gaps que hace en continuación y de hecho al inicio del día si tenías dudas de si pudiera buscar el cierre de gap pudimos observar que la fuerza con la que arrancó no fue la suficiente para poder intentar alcanzarlo y viene el retroceso y es el movimiento entonces también para que lo tengamos este presente otra cuestión que también hay que tomar en consideración es este tweet que nos había compartido el día de ayer este yenug en donde dice las reglas de cdi para medir un rebote grande y dice que los días siguientes por ejemplo de la vela esa que hizo la semana pasada el día jueves se mantiene arriba de un tercio si entonces ahí si hubiéramos estado arriba de un tercio entonces está indicándonos que la fuerza es para continuación luego dos se mantiene a la mitad que sucedió los días posteriores a lo que fue la la este la vela grande del jueves pasado nosotros lo que pudimos observar fue que se mantuvo precisamente en la zona de fibo sustraza en un vivo del alto al bajo del día jueves precisamente buscó esa zona del 50 por ciento y se mantuvo en esa zona tres días pero no tenía ya momento de hecho el volumen si el volumen nos nos está indicando eso y luego el día de ayer amanece debajo de los de los dos tercios desde el alto entonces ahí estaba diciéndonos que era un rechazo entonces para que si alguien tiene duda de cómo 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 se estaba presentando eso es precisamente lo que está explicando tenemos está digamos vela grande que fue la del día jueves el día este viernes amaneció en la zona del 50 y lo que fueron lunes y martes se mantuvo en esa zona de del 50 por ciento soportándose sin embargo hace el reclamo de la zona de un tercio por debajo con el gap down el día de ayer entonces ahí ya nos estaba indicando que también el movimiento puede ser en continuación ahora qué es lo que hay que hacer aquí es la aplicación de la regla de los tres días recordemos que también es importante entender que hubo un evento fuerte que fue la noticia que se presentó cuando se dijo lo de lo del este la de la calificación por parte de finch para el este la deuda de eeuu entonces ahí tenemos el día uno el día de ayer el día de hoy pudiera ser el día 2 entonces ver cómo se comporta cómo se este se comporta después del movimiento fuerte que hubo ayer qué zonas nos nos interesaría observar el día de hoy pues principalmente esta zona o te está amaneciendo por esta zona de aquí abajo con cap down y hay que observar cómo se comporta si es que en un momento dado intentará buscar la zona de ma 21 porque porque también pudiera armar una especie de lateralidad esperando a que aparezcan los resultados de amazon y apple también es importante entender eso hoy te están amaneciendo con gaps ligeros pero caps down entonces tanto amazon como apple entonces observar cómo se comporta ese movimiento en esa zona para que también lo tengamos presente y observar el día de mañana como 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 pudiera dar la tendencia si es que hace rompimientos hacia abajo y continuaciones o en su defecto que tenga la fuerza como que en caso de que salieran muy positivos los resultados de amazon y apple como para que pudiera hacer rebotes en esas zonas y hacer continuaciones buscando ya son las más altas entonces tengamos bien definidas cuáles son las zonas en caso de que haga retroceso que pudiera ir buscando el precio para continuaciones si vamos a revisar rápidamente el nasdaq está muy parecido nada más que el día de ayer si se adelantó una vez que rompió la zona de nubes también esté el nasdaq este empezó a tomar un poco mayor de velocidad que en la bajada que el que les pay de hecho llegó antes al alema 21 y ambas amanecieron bueno terminaron el día de ayer debajo de la zona de ma 21 y hoy están amaneciendo con gap down entonces para que también lo tengamos presente por aquí tenemos una zona bastante interesante hay quien marcando esas zonas que en un momento dado pudieran ser servir como soportes y resistencias y si las empieza a romper observar cómo se va haciendo ese comportamiento de ruptura o en su defecto si se mete el precio a la zona de inside a bar y como lo pudiéramos nosotros este manejar está interesante el panorama para el día de hoy entonces para que lo tengan presente y haciendo una revisión también del caso del dow jones también hizo ya el rompimiento de la zona de nubes aunque en el caso del dow jones vienen un poco más atrasada porque todavía se encuentra atrapado entre la zona de ma 8 y ma 21 observar el día de hoy cómo se comporta todavía ayer al cierre se encontraba arriba del menos 5 por ciento a diferencia del del nasdaq y del spike vienen más adelantadas y el caso del iwm también logró hacer el rompimiento ayer con el gap down y se encuentra en la zona de entre 8 y 21 para que también lo tengamos presente son zonas importantes que hay que ir observando para que también de alguna manera este los tengamos presentes porque nos van a ir indicando que tanto el momento pudiera dar continuaciones o se mantenga lateral en esas zonas entonces para que también lo lo tengamos este presente y bien recuerda no perder más del 2 por ciento de tu capital es sumamente importante que lo tengamos el enfoque sobre todo en estos días que este que los movimientos están siendo más volátiles que la semana anterior y que los primeros días de esta semana entonces tener siempre marcado nuestro stop en tratar de entrar en las zonas adecuadas y colocar siempre el esto para no para lograr ese 2 por ciento de pérdida máxima sino no 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 permitir que nuestras operaciones se vayan en porcentajes mayores y bien antes de cerrar hacemos algunos puntos importantes y ojalá puedas anotarlos recuerda que no hemos mencionado ya mucho últimamente pero es mejor lápiz pequeño que memoria grande esa parte es súper importante y bueno recordar el spa y tenía 47 sesiones sin caer más de 1% ayer ya lo hizo y entonces es importante tomar en cuenta eso y también el este el caso de apple y amazon que presentan earnings tenerlo muy muy presente porque también puede dar el movimiento del día de hoy este sea referente con con eso el nasdaq bueno cayó un poco más del 2% y también no hablamos mucho pero hay que estar pendientes de los bonos tiene que ver con la recalificación que se le dio estados unidos en donde se le hace ese downgrade y posiblemente los bonos tengan algunas modificaciones hay que observar cómo se va a mover su precio ahorita el tnx estaba subiendo pero hay que estar muy pendiente en las siguientes sesiones cómo se va a comportar también de las que amanecieron en verde hoy recordar que tenemos al fx y que son de las chinas k web lo que son autos eléctricos nioli y también tenemos a billy 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 y expert y dentro de las que también están en verde tenemos al sector salud que es xlv xl y xlp para que también las tengamos presentes una acción que también está en verde es mdk y ha tenido bonitos este movimientos y bueno recordar hoy hoy se puede considerar como el segundo día después de la noticia entonces para ver cómo cómo se comporta el mercado zona importante y que hay que tomar en cuenta en el caso del spa y en la zona de ma 50 ya tiene desde el 4 de mayo que no la toca ahí anotarlo tenerlo bien presente porque porque bueno en este retroceso que sería aproximadamente como nos mencionaba el día de ayer sebastián el asma 50 coincide con aproximadamente el 5% de retroceso desde este el alto que tocó en los días anteriores entonces pudiera ser un un este un bonito movimiento de retroceso hasta esa zona para que también tengamos en cuenta esas zonas de soporte de hecho lleno que en los tweets ha mencionado precisamente que tengamos presente cuáles serían esas zonas de soporte que pudiera buscar no sólo hoy sino en los siguientes días y bueno este mencionábamos que a polia más o no y presentan nernix sin embargo y están amaneciendo con cap downs en la mañana entonces bueno esos son principalmente también por ahí el sb xs que ha estado verde para que también lo tengan presente y bien nos gustaría que nos nos platicarás que has aprendido cómo lo aplicarías cuál es tu sensación y emoción en este momento después de escuchar este este análisis te invitamos a darnos un like a compartirnos en redes sociales y a que si no estás suscrito te suscribas al canal para que puedas recibir las notificaciones cuando hacemos este tipo de de actividades que estés bien que tengas excelente día de trading y nos vemos la próxima que el lado los acompañe si te gustó este vídeo déjanoslo saber con un like compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el club de inversionistas el trading te sigue confundiendo entonces para mejor paga primero tus deudas gastas sólo lo necesario ahorra comienza a invertir y no pares de hacerlo y cuando puedas permitirte perder dinero entonces vuelve al trading ten en mente que lo más importante a la hora de operar no son los resultados rápidos ni ganar dinero sino gestionar tu riesgo y proteger tu capital por eso coloca tus stops y recuerda no perder más del 2% tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote tenemos más contenido para ti ya conoces en trading magazine nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad estrategias y actualidad del mundo de las inversiones puedes encontrarla en su formato digital o su formato de audio en nuestros canales de podcast finalmente si te sientes confundido con algo que hayamos explicado aquí recuerda que la comunidad está para apoyarte deja tus dudas para el happy team en los comentarios con los hashtag preguntas ht y hashtag preguntas cdi hasta la próxima chau